Sodomco presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Ocho de la mañana y un minuto Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodomco. Estamos en Lima con Radio Santa Rosa, en Chimbote con Radio RSD, Radio Santo Domingo, en Arequipa con Radio San Martín, en Cusco, con Radio Veritas, en Ucayali, con Radio Cepago, en La Convención, con Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado, con Radio Madre de Dios, todas unidas a esta hora para transmitir a Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días, amigos, en todo el país. Sé que para muchos de ustedes, debido a la propaganda internacional, hoy es el Día del Amor, el Día de San Valentín, el Día de la Amistad, pero aquí, en esta casa, es miércoles de ceniza, por si acaso te aviso, ¿ah? Le da carajo, pero hoy día miércoles ceniz, hijito. Empieza la cuarema, ya acabó el carnaval, ya deja atrás el agua, los chiguetes, ¿no es cierto? El talco, el betún, todo eso, ya, listo. Ya no se usa, Rosa María. Oye, la gente de acá se agarra a baldazos de vez en cuando, ¿ah? De baldazos, pero chiguetes ya. No, el chiguetes es el globito, el globito, lo llenas y ¡fá! Lo tiras. No, tú no has jugado carnaval bien, ¿ah? Ya te vi. Ya, y lo que pasa que como Semana Santa, acá en marzo este año, pues ha sido un carnaval corto, pero los carnavales se han vivido en, digamos, en toda la zona andina del Perú, como se viven siempre, cuando se baila todo el fin de semana, y el martes muere, o sea, el martes ya se acabó, y este, hoy día arrancan la cuaresma, que son cuarenta días de penitencia. Miren la cara de los tres que tengo delante acá. Así. No tienen una cara de penitencia enloquecida. No, mentira, no tienen nada de cara de penitencia. Acá, ahorita, en el templo, se ha impuesto la ceniza, y se impondrá la ceniza durante todo el miércoles, algunas parroquias lo hacen también el día domingo, ¿no? Porque ya a veces no hay la costumbre de asistir el día miércoles. ¿Qué es la ceniza? Es el recuerdo, ¿no es cierto? Justamente la marca en la frente, de que, bueno, hay una escena del apocalipsis, pero no voy a contarles todo eso. Este, es el recuerdo de que que viene la pasión de Cristo, ¿no es cierto? Entonces hay que estar preparados, hay que estar en forma para ese momento. Cambia la liturgia completamente, cambian los colores, ya no es verde, el tiempo ordinario, es morado, etcétera, etcétera. Y acá todo el mundo está comprando unas flores carísimas, yo les recomiendo, miren, si quieren comprar flores, para el sábado van a estar de buen precio. De repente no van a estar tan bonitas, ¿ya? Pero van a estar de buen precio. Carísimas. O sea, es como comprar flores el día de la madre. Si no las compras una semana antes, como comprar pescado en Viernes Santo. Hay cosas que no se pueden comprar en el día en que es, pues, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, este, no, pues, si no le llega su flor, señora, no se preocupe. Que su marido le corte un geranio afuera y ya está. Ya está arreglado el problema. En miércoles de ceniza de Rosa María, el santo padre Francisco va al convento dominico. Hoy día está en Santa Sabina, donde está. Nuestra audiencia no sabe qué es Santa Sabina, vamos a decir, a ver, Santa Sabina es el convento dominico en Roma, donde los dominicos la llevan, ¿no? Entonces, este, como esta es una organización dominica, ustedes lo saben muy bien, pues, este, sabemos que el padre Javier, nuestro director, está hoy día con el papa. Así que estuvo conmigo y con Abel en Puerto Maldonado con el papa y un mes después, está con el papa en Roma, estamos bien, ¿ah? Estamos bien embarados, esperamos, esperamos, donde debe ser, donde debe ser, en las altas esferas celestiales. Así. ¿No es cierto? No en las altas esferas políticas, donde las cosas cada día están más complicadas. Hoy nuestro invitado es el doctor César Sabache y yo le decía antes de entrar, ¿cómo se ha judicializado la política, no? Y ahora vamos a hacer una reflexión de qué significa eso de que todo lo pasemos por el poder judicial. Significa en buena parte que las cosas no se pueden resolver fuera del poder judicial. ¿Y cómo tenemos que recurrir no solamente a instancias nacionales, sino a instancias supranacionales para resolver los conflictos? Ahora, gracias a Dios tenemos un sistema de resolución de conflictos, ¿no? Podríamos agarrarnos a golpes, o podríamos huir, o tener una situación como la de Venezuela, que no la tenemos, este, pero sí llama la atención, ¿no es cierto? Que los conflictos no puedan resolverse o contenerse de maneras distintas a las que se están conteniendo actualmente. Hay mucho conflicto, hoy más tarde voy a hablar de la presencia de Martín Vizcarra ayer en una anconeta, solo, porque no le pusieron ni niño, ¿no? Entonces, tuve la foto, está presidente de un niñito, me echará con un niñito, y Vizcarra solo, sin niñito. Cábulo en su anconeta. Y la anconeta es, para el que no lo sabe, es un triciclo, ¿no es cierto? Sin moto. Los que nos escuchan, madre de Dios, dicen, ¿y eso para qué sirve? Para que pedalees, no más. Claro, en Puerto Maldonado te caes muerto, pues, con 40 grados. Pero, acá en Lima, en el maldario Alcón, la, digamos, la, el malecón es lo suficientemente ancho para que las anconetas vayan a una distancia de, yo les diría, dos kilómetros, tres kilómetros de la carrera máximo, y no crean que es barato, te hacen tu cobro. Y ayer le pusieron sus anconetas al presidente, ahora, rarísimo, como le comentaba ayer Abel, que vaya el presidente de la república, el primer vicepresidente, la segunda vicepresidenta y presidente del consejo de ministros, y el ministro de vivienda a inaugurar tres pistas y cuatro veredas. Como decían, el día que inauguren, ¿qué? Chinchero, llaman a Trump, ¿no? O viene el papa de nuevo, o sea, es bien raro, ¿no? Lo que trataban era de tener esta foto opportunity, como dicen los gringos, la oportunidad de la foto, de leerlos a los tres juntos. De Martín Vizcarra no sabemos nada por escrito oral desde el tuit que mandó cuando presentaron la moción de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, donde decía, ahora sí, todos unidos por el Perú, lo importante no es el resultado, sino sacar al Perú adelante, y todo el mundo entendió, chao pescado, yo mismo soy. De ahí no ha vuelto a abrir la boca, pero nada. Apareció junto al presidente en un discurso el 20 de diciembre, antes, o el 20, sí, el 20 de diciembre, antes de que el presidente se presentara a defenderse la vacancia, donde el presidente dice, por si acaso mis vicepresidentes van a renunciar conmigo. No lo dice él. No lo dice Mercedes Arauz, lo dice el presidente, que era una estrategia, y así lo expliqué yo acá varias veces, para decirle al Congreso, oye, si me destituyes, tú te vas conmigo también, porque Galarreta presidente y nos vamos a las elecciones adelantadas. Pero una cosa es la estrategia, y otra cosa es la realidad. O sea, si de verdad lo hubieran vacado en ese momento, Vizcarra hubiera tenido una, digamos, segunda oportunidad para pensarlo, ¿no es cierto? Y yo creo que está en ese compás de, estamos en la segunda oportunidad. Ha venido para la visita del Papa hace un mes, 19 de enero, apareció en Palacio de Gobierno, mudo, muy bien. Volvió a desaparecer. Aparece ayer, este viene una vez al mesa, en fin, parece otra cosa, pero bueno. Y, ¿cómo se ríe Naila ahí? Y, este, llega ayer, trece de febrero, casi un mes después, ¿y qué dice? Nada. Nada. El presidente da unas breves declaraciones, dice, ¿a qué estamos trabajando, 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 entregando obras? Bueno, no era que fuera una tremenda obra, tampoco, bueno, ya. Y luego, Mercedes Araoz suelta un tuit donde la palabra unidad resalta, ¿no? Unidos, el gabinete unidos, el ejecutivo unido. Perdón, el señor Vizcarra no puede trabajar porque no tiene ninguna competencia en el ejecutivo. ¿Cómo va a estar unido? ¿A qué? ¿Cuál es su cartera? ¿Qué le toca ahí en la inauguración? ¿Majestar de florero? Nada. Es un ilustre invitado. Primer vicepresidente, si no tiene cargo en el ejecutivo. Es un ilustre invitado. Nada más. Ilustre ciudadano. Punto. Y el señor Vizcarra ¿qué ha dicho? ¿Qué tuit ha lanzado? ¿Qué nos ha dicho? Nada. Ha respondido Mechel Araoz. Nada. Ha dicho, aquí estoy feliz de estar con el presidente ayudándolo en este trabajo heroico y lucharemos contra esta oposición. No. Tenía una cara de que no se sacaba los lentes oscuros, pero ni de casualidad. Parecía, ¿tú has visto CSI Miami? Parecía, de verdad, parecía Orey Shokane. Miraba así nomás con cara de, ¿ah? ¿Qué hago acá, garacho? ¿Por qué me han traído? Y a mí me dijeron que me vengan con hablar un ratito con el presidente. Tiene una cara bien rara. En fin, cosas de la política que nadie sabe en realidad. Lo cierto es que si querían tener a Vizcarra aislado, mejor lo tenían en Canadá. Hace un frío el demonio, nadie sale de su casa. Entonces, no sé si le tendrán pues la computadora intervenida de inteligencia o no, para saber con quién habla, ¿no? Pero, acá en Lima, con este radiante verano, va a ser más fácil que el señor Vizcarra se reúna con quien quiera y habla con quien quiera. Y el señor Vizcarra, evidentemente, no va a aceptar la presidencia para pasarla pésimo, como lo ha aprazado, este, pero Pablo Kuczynski. En el supuesto negado, como decimos los abogados, de que se presentara una moción de vacancia y fuera aprobada, Vizcarra, antes de aceptar, va a querer garantías. Y él tiene ahí una, creo yo, una, un a bajo la manga, que es, miren, o yo, o Galarreta. Que no las elecciones. Escojan. O yo, Galarreta. O sea, como ustedes quieran, hasta un año antes de las elecciones. Después de, un año antes de las elecciones, regresa como el carnaval. Ya todo el mundo hace lo que le da la gana, porque ya no puedes disolver el Congreso, ya no puedes vacar al presidente, ya no. Ya. No, muy bien. Pero los siguientes dos años son, ¿cómo es? Me van a apoyar, me van a maltratar, me van a censurar ministros, me van a censurar ministros de uno en uno, me van a fastidiar con los chincheros de nuevo, me van a procesar por los chincheros. O sea, aquí, esto es bien claro, si ustedes quieren hablar conmigo, no nos vamos a entender en los mismos términos que se han entendido con los gobiernos anteriores. Ahora, si no les gusta, yo me voy nomás, no tengo ningún interés, se quedan ustedes. Y no creo que me eche a laos aguante más de un mes. Entonces, tiene, tiene ventajas Vizcarra para la mototaxi. Le dieron zanconeta nomás y mototaxi se lleva zanconeta, pero tiene ventajas para la mototaxi. Si es que acepta el trato, porque puede decir, no acepto ningún trato, chao, me voy. No tengo nada que perder. Me postulo en el 2021 si me provoca ser presidente, si no me provó, lo que fuera. Vamos a ver qué pasará en la cabeza del señor Vizcarra, lo que todos queremos saber. Pero él guarda silencio absoluto. Pero ni, ni para apoyar al presidente, ni para decir nada. No está mala. Es una buena estrategia. Dicen que si no tienes nada que decir, mejor te calles. Y me imagino que él está esperando a ver cómo abre el juego. Así que eso en cuanto a la vacancia y en cuanto al presidente, en fin, este, vamos a ver qué pasa en los próximos días, porque además tenemos una baraja más complicada. Este gobierno hoy día es un circo como de seis pistas, con varias decisiones judiciales en juego, que además abre juego en otros escenarios para ver si le liga. No sé si te has dado cuenta, ¿no? Hay un tema de farándula que yo no sigo, no entiendo nada, pues es el típico psicosocial. ¿Ya? A nadie lo meten preso por difamación dos meses, pues, salvo a Magali. Porque la pena mínima es un mes. ¿Ya? Entonces, bien raro, ¿no? Todo esto me... Maduro venía, invitadísimo, con una carta que decía mi buen amigo presidente, venga acá, ¿no? Lo invitaba al presidente Kuchinsky. Bestial. Ayer se reúnen doce países que forman parte de la OEA, pero que no discuten esto en el seno de la OEA, porque en la OEA no ganan nunca la votación porque Maduro controla los países del Caribe a los que le da petróleo. Entonces, no hay forma de ganarla. Muy bien. Se reúnen el límite y dicen, no, el señor Maduro ya no es bienvenido. Para estos doce, pero no para los treinta y tantos que conforman la OEA. Ahora, si el señor Maduro se toma un avión y viene, demostrando un gran acto de audacia, la verdad, no tendrá alforma roja, no lo llevarán al VIP room, ¿no? No le prestarán el baño en el grupo ocho, pero, este, puede entrar. Nadie le puede pedir que venga, eso es lo más grave de todo. Ahora, diplomáticamente no va a venir, porque no es bienvenido. Ahora, habrán dentro de la OEA los que le dirán al anfitrión y al grupo de Lima, oiga, ¿quiénes son ustedes para desinvitar a alguien a una cumbre? Si la cumbre es de todos los países. Acá en Lima es el anfitrión, pero, ¿no? Entonces habrá tal vez una discusión. Pero, en todo caso, lo que tenemos al frente es probablemente un incidente complicado con Venezuela, que ya los hemos tenido en el pasado, y bastantes. Más complicado que Colombia, no lo creo. Ayer habían rumores toda la tarde de que Colombia invadía Venezuela, lo cual era absolutamente falso. Rumores, por supuesto, volanteados por el presidente Evo Morales, porque parecía increíble, parecía el asesor de propaganda de Maduro, y era absolutamente falso. Lo único que estaba haciendo Colombia era reforzar sus fronteras, porque ya lo dijo Santos. Ahorita tenemos medio millón de venezolanos, y a fin de año podemos tener un millón, si es que no podemos algún tipo de control. Damos ayuda humanitaria, sí, pero no puedes seguir en, o sea, digamos, tú no metes un océano dentro de un vasito, ¿ah? Entonces, tendrías que meter que medio Venezuela dentro de Colombia. Para Colombia es insostenible. Entonces, está, esa es una discusión humanitaria. Ese es un circo, y luego tenemos el circo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ayer, el presidente del Tribunal Constitucional le pide al Congreso que cumpla con las resoluciones de la Corte, que es lo normal, pero el comunicado no lo firman todos los magistrados. Qué feo, pero qué feo, ya qué feo, horrible, horrible, pero en fin. Por lo menos lo lee, dice lo que todos sabemos, que las sentencias de la Corte son inapelables y que hay que cumplirlas. En el Congreso no han entendido la sentencia, lo cual, ya les he dicho, que me parece raro, porque es bien fácil de entender, archívese el proceso, pero, dadas las habilidades cognitivas de nuestros congresistas, hay que entender que les cuesta entender más. Hay niños que no aprenden, pues, a la primera, que necesitan tres, cuatro, cinco, veintiséis explicaciones. Habrá que dárselas, pues, ¿no? Hay que aclararles que tienen que archivar el proceso, ¿no? Hay varios que me dicen, usted ha citado el artículo doscientos cinco de la Constitución, que dice que agotá la jurisdicción interna cualquier ciudadano, pues, claro, lo que no, lo que no entienden es que no este es un caso en el cual había que agotar la jurisdicción interna. Este es un caso de, también, supervisión de sentencia. La sentencia, el frontón, ya existe, ya la dio la Corte. Igual, Barrios Altos, La Cantuta, con Fujimori, ya la dio la Corte, ya existe. Lo que le han dicho los magistrados a la Corte es, oye, en supervisión de tu sentencia al frontón, el Congreso de mi país no me deja hacer lo que tú me has dicho que haga. Y me está persiguiendo políticamente. Y yo estoy cumpliendo lo que tú me has dicho que haga. Entonces, la Corte ha hecho que ya se archivese el proceso. Ya se agotaron todas las instancias. Estos señores están ejecutando una sentencia mía. Así de simple. Bueno, sigue el aviascorpus de Nadine Heredia y Iván Tumala. Eso también viene. También viene. Hay que encontrar una solución para todos los que tienen prisión preventiva y nadie sabe por qué. Y que espero que la resolución del Tribunal Constitucional arroje alguna luz. ¿No es cierto? Y viene barata. Y Alan García ha presentado un aviascorpus para que su abogado esté en el interrogatorio. Eso es como si te mandara, ¿No? En el padrino. Parado, parado el abogado de García mirando, ¿No? Habla, habla. Parece una escena de película italiana, ¿No? Este, a ver si el testigo habla. Qué miedo. En fin, este, no sé cómo se va a resolver el aviascorpus, no sé qué tiene que hacer el abogado Alan García. Alan García es inocente, por el amor de Dios. Jamás habló con barata, no lo conoce. Es un empleado de una empresa de las tantas que pasaban por palacio de gobierno. Eso es lo que dice él. Qué tanta desesperación de que esté su abogado presente. Es como si Abel y yo implantáramos un aviascorpus ahorita para que estuviera nuestro abogado presente. En lo que va a decir Barata. Usted sería por qué. Yo también me preguntaría por qué. Si yo no tengo nada que ver, Abel tampoco. Bueno, lo mismo con Alan García. Se ha pasado un año diciendo que él no tiene nada que ver. ¿Por qué quiere a su abogado en el interrogatorio de Barata? Para mandarle saludos. Cariñosos. ¿No? Para recordarle cuán estrecha es su amistad. Ah, bien raro, ¿ah? En fin. Bueno, vamos a la pausa. Rezamos con César Azabache que nos va a aclarar todo lo que yo les he explicado de una forma más técnica. Regresamos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, verás y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Hoy, miércoles de ceniza, al comenzar el tiempo de cuaresma, tiempo de gracia y de misericordia, le pedimos a la Virgen María que nos ayude a prepararnos para celebrar la Pascua de Cristo con un corazón purificado. Que el Señor los bendiga. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Gracias, Papa Francisco. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesovne.com o escríbenos a vocaciones arroba peru punto op punto org. Orden de predicadores. Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, muy buenos días. Seguimos aquí y tenemos muchas preguntas jurídicas. Pueden mandarlas, por favor. Estamos con el abogado penalista César Azabache, que nos ayuda en tantas cosas, desde las constructoras hasta los problemas políticos, el club de las constructoras. Otro, otro problema más de corrupción. Bueno, ayer ha caído un presidente también en Centroamérica, el presidente de Guatemala. Parece que, como dijo el Papa, ¿qué pasa en estos países que a todos los presidentes, en su país, le dijo al presidente Cuchillo, que a todos los presidentes los meten presos? Bueno, acá por lo menos los meten presos, en otros países nos te gozan de impunidad, pero en fin. Vamos, vamos por partes. A ver, empecemos por Alan García y su habeas corpus. Se supone que los abogados de las partes no van, ¿no es cierto?, a escuchar la declaración de un testigo, porque hasta donde entiendo, no va a haber un proceso de colaboración eficaz. Buenos días. Buenos días, doctor. En realidad, José María, entiendo que Barata sí tiene un procedimiento de colaboración eficaz que comenzó en los últimos días de diciembre del dos mil dieciséis. Bueno, ese es uno, pero en este caso. En este está en un procedimiento de verificación de declaraciones de otros. Exacto. Ahora, claro, la fiscalía tiene una razón formal que explica por qué, en principio, no ha llamado a la defensa a estas declaraciones. Uh-huh. Y es que, en efecto, legalmente, son declaraciones reservadas. Hay que decir que es una enorme distorsión que las declaraciones reservadas se anuncien en la fecha en que se van a ser realizadas y luego trasciendan. Claro. Pero del otro lado, creo que tienes razón. En este tipo de casos más en los que hay tantas señales que se comunican y que importan, portarse como imputado antes de serlo, es como ponerse el gorrito de la fiesta cuando a nadie lo invitaron. En términos tácticos, es un error. Es un error. Y comunica tanto que, claro, si yo fuera un fiscal y me hacen una pelea de esta envergadura para estar en una declaración reservada, yo lo primero que hago es coger la lupa y mirar quién la está haciendo y por qué. ¿Verdad? Sí. Porque portarse como responsable llama la atención de la fiscalía. Es natural. Es un error táctico muy, muy importante. Bueno, ya me hicieron recordar cuál es la escena del padrino Dosa, por si acaso, ¿no? Traen al hermano de Fran Pentageli para que no cante contra Corrolores. Pero claro, o sea, hay una señal fea ahí. Fea, ¿no? O sea, si yo he dicho que soy inocente, no tengo nada que ver, que por favor, que hay una banda en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que Atalan no es ni mi prójimo, que no sé quiénes serán esta gente, que los corruptos paguen, a otros habrán pagado, a mí no. Deporto en consecuencia. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué puedo temer de lo que tenía barata? Claro, es como si estuviera intentando crear un protocolo que ensucie el procedimiento previo antes que estalle en alguna dirección. Y eso no es una buena señal. Táctica que utilizó en la mediacomisión. Sí, sí, por cierto. Táctica que ha utilizado igualita con acciones de amparo en la mediacomisión para ir a hablar y después decir que lo que había dicho no era lo que había dicho. Sí, por eso, por eso es una mala señal. Es una señal que yo creo que a cualquier fiscal le llamaría la atención en punto a modificar sus objetivos, ¿no? Hay mucha gente que cree que Alan García no es judicializable en Perú. Que si lo agarran, lo van a agarrar en Estados Unidos, en Suiza, en otra jurisdicción, pero que en el Perú no es judicializable. Que tiene demasiado control del poder judicial como para que eso suceda alguna vez. Yo honestamente no creo que que Alan García tenga control del poder judicial. Hoy. No, 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 no lo creo. No lo creo. Yo creo que nadie controla el poder judicial hoy. Y eso no significa que tengamos el poder judicial perfecto. Claro, en el noventa y uno, creo que las condiciones institucionales del país eran otras. Creo que el modo en que funcionó la relación judicial-gobierno entre el ochenta y cinco y el noventa fue muy intenso y muy discutible. Creo que ahora eso no ocurre. Sí creo, sin embargo, que esta expresión que acabas de reproducir enmarca hasta qué punto la presencia de Alan García es mítica, ¿no? O sea, Alan García en los hechos, nos gusta, ¿no? Es el único personaje constituido de la política con mayúsculas, para bien o para mal, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? De alguna manera la posición o el imaginario colectivo no tiene rival. De modo que cualquier aproximación... ¿Sabe dónde va a elecciones? Cuando va a elecciones pierda, ¿no? De acuerdo. Pero digamos, yo creo que ya a su edad, en el imaginario, perder electoralmente no le quita nada. Ya fue presidente dos veces, ya fue el jefe de un partido tan antiguo como el APRA todo el tiempo que tiene, y en consecuencia, cada vez que se habla de él, se activa ese mito, invulnerable, intocable. Intocable. Pero su destino legal dependerá de las evidencias que en efecto existan, porque como hemos visto aquí, todos los mitos se están derribando, ¿eh? Ahora, eso es una cosa que es interesante, bueno, está pasando en América Latina en su conjunto, vas a ver de Argentina, Brasil, Ecuador, aquí en el Perú. Se está judicializando la política, cuando los abogados tienen más trabajo que los políticos, ¿no es cierto? Cuando, yo siempre digo, ha habido épocas de mi trabajo en que he tenido el código penal siempre en la cartera. Y mi número de teléfono, supongo. También, por supuesto, doctor, por si acaso. Pero el código penal siempre, tanto que me robaron la cartera y me robaron el código penal, para que veas, le dije al choro que le aproveche, porque para que lea, pues, ¿qué está haciendo, ¿no? Pero de verdad, ahora tengo la constitución en la cartera todo el día, pero en la época de la caída de Fujimori, ¿no es cierto? Ya en la huida de Fujimori, todo el proceso a Montesinos de ese año, pues, todos los periodistas teníamos el código penal a mano. Estamos entrando a un proceso así, y ese proceso, ¿qué quiere decir socialmente, sociológicamente? Bueno, lo que significa es que todos los canales intermedios de negociación y solución de controversias están fallando. Para ponerlo con un ejemplo pequeño, ¿no? Tú tú recuerdas que en la teoría política hay dos grandes temas y dos momentos. El momento del acuerdo, la teoría del contrato, de Rousseau, y todo esto demás, y el momento de castigo. Déjame hacer una broma histórica, ¿no? El único libro en el que se trataron las dos cosas juntas fue el Leviatán de Hobbes. Ah, yo pensé que crimen y castigo. No, 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 el crimen y castigo, claro. Es un literario, ¿no? Pero en el Leviatán de Hobbes, en el diecisiete en Inglaterra, se trataba el momento del contrato y el momento del castigo como causa de la desobediencia. Pero aquí viene la broma histórica. Cuando nuestros espacios para ponernos de acuerdo se caen, la controversia se traslada inmediatamente al reclamo del castigo del otro, que está a un metro de golpearlo, ¿verdad? Porque para pedir castigo no estamos reconociendo al otro como una persona digna de hablar con nosotros. Claro. Estamos reconociendo al otro como alguien que debe ser excluido, recluido. Entonces, sí, es una pésima señal de institucionalidad que nuestras controversias terminen en acusaciones penales. Y esa es la clave para entender lo que está pasando alrededor de la polémica entre el Congreso y el Tribunal Constitucional con el caso del Frontón. Claro, lógico. Por ejemplo, ahí, de nuevo, el Congreso no acepta, ¿no es cierto?, la aclaración de este, el Tribunal Constitucional. Entonces, los procesa, los castiga. Y no solo los procesa, sino que los acusa por prevaricato. Claro, que es grave, que es un delito, ojo, no solamente una infracción de la Constitución, que es un delito. Muy bien. Ellos dicen, señor, me voy a la corte porque la corte ya expidió una sentencia. Y con eso acusan al Congreso y al Estado. Así es. De modo que es más o menos la misma lógica en sentido inverso. Claro, pero al final, en la resolución de conflicto, hay un árbitro que pone fin al partido. Y este árbitro es la corte. Y la corte acusa al Estado. Así es. Y reproduce un tercer movimiento, la andanada de no negociación y acuerdos. Quiero, quiero parar aquí, José María, un segundo y y dame este 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 instante, porque primero tienes razón. Es decir, las sentencias se dictan y entonces se cumplen. Pero en esta historia, la del Congreso y el Tribunal Constitucional por el caso del Frontón, hay tantos desentendidos y tantos errores y tantas organizaciones, tribunales, entidades, han cruzado la vara de lo razonable, que creo que es un momento de parar, mirarnos todos, absolutamente todos, y notar qué estamos haciendo. Déjame contarte la historia en mi versión, en en dos minutos. Junio del dos mil trece, sentencia original del caso del Frontón. Ahí pasó algo que no debe pasar en ningún tribunal. El señor Vergara Gotelli, con mi mayor respeto, lo conocí hace durante años, firma una sentencia que dice que los crímenes no son crímenes de lesa humanidad, pero dice también el procedimiento debe llegar hasta sus últimas consecuencias, y publica junto a la sentencia un voto singular que dice otra cosa. Y no es la primera vez, marzo del dos mil diez, Tribunal Constitucional, sentencia sobre la aprobación del tratado sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. El tribunal dice, oigan señores, esto es perfectamente constitucional, y por si acaso, las reglas aplican, no importa cuál sea el momento del hecho, porque de eso trata este tratado. El señor Vergara Gotelli firma, y agrega un voto escrito, donde dice, ah, pero por si acaso, de mi punto de vista, el Tribunal Constitucional no debió atender esta demanda, porque le presentó al Colegio de Abogados del Callao, y yo creo que el Colegio de Abogados del Callao no estaba legitimado. Así que yo creo que eso no se vio firmar nunca. En el Tribunal Constitucional anterior, se permitía que el señor Vergara Gotelli haga algo que no debe hacer ningún juez en ningún tribunal en el mundo, contradecir por escrito su firma. Bueno, lo que sucede es que el señor Vergara Gotelli probablemente ya estaba enfermo en ese entonces, y no lo notó. El señor Vergara Gotelli tiene un problema de Alzheimer, un problema degenerativo, muy grave ya en este momento, por eso es que nadie lo ha llamado a ser interrogado, de repente eran los primeros, digamos, y claro, no faltó el magistrado que le dijera, oiga, nosotros no podemos admitir una sentencia en este sentido. O el magistrado que diga, señor, usted no puede votar, publicar un voto escrito que contradice lo que acaba de firmar. Esto no se publica. Así es. Entonces, hay un impase original en el caso del Frontal. Así es. Entonces, en abril del dos mil dieciséis, este Tribunal Constitucional se para frente a ese impase. Ahora, hay una, hay un pedido de aclaración. Sí, sí, por supuesto, le dicen, explíqueme cómo funciona esto. Explíqueme, ¿no? Hay que decir, además, no era el único problema, el señor Calli, que también firmó la sentencia en sus dos extremos, también publicó, con todo respeto, además el magistrado Calli me parece impecable, pero también publicó, se le ha efecto contagio, no lo sé, un voto escrito en el que él decía, ojo que para mí, como las reglas de los crímenes de lesa humanidad no aplican, este caso no debe seguir. Eso también es distinto a lo que dice la sentencia, ¿de acuerdo? De modo que de los cuatro votos, dos tienen problemas, no solo uno. Segundo movimiento errado, hay una consulta, una consulta hecha por uno de los dos votos, en uno de los dos aspectos que no había paridad, porque Vergara Gauteli también decía, si este procedimiento sigue, solo debe seguir para discutir las reparaciones civiles, y está siguiendo con una acusación penal, ¿de acuerdo? Entonces, la sentencia de junio del dos mil trece es un lío, inexplicable fuera del Perú. Yo creo que si alguien me hubiera contado esto a cualquier tribunal en el exterior, no solo la Corte Interamericana, la primera pregunta habría sido, ¿perdón? ¿Por qué? ¿Cómo puede pasar eso? Entonces, en abril de dos mil dieciséis, el Tribunal Constitucional actual se para frente a lo que evidentemente es una paradoja. Exacto. Y es un dilema espantoso. Tiene que resolverlo. Tiene que resolverlo de alguna manera. ¿Qué cosa hago con textos así de desordenados? Ahora, de acuerdo a mis preferencias personales, el tribunal no adopta la salida más clara. Para mí, para mí, la salida más clara consiste en decir, un momento, hay una sentencia firmada, está publicada y ha surtido efectos. Ok, retiremos del portal de Constitucional todos los textos que forman esta confusión o esta disfunción. Si la sentencia está firmada y nadie me puede aprobar que se firmó porque engañaron a alguien o porque no se le dio el texto, pues esa queda. Lo demás se va. En vez de hacer eso, lo que hizo el tribunal, para mi preferencia, insisto en decir preferencias, equivocado, fue coger el texto escrito, el de Vergara, y aplicarlo al pedazo por el que se hizo la consulta, la cuestión de los crímenes. Ahora, solo se hizo la consulta por ese pedazo. Exacto. Entonces, ahí la discusión es, primero, ¿por qué elegir el voto escrito y no la sentencia? Segundo, si se elige el voto escrito, bueno, el voto escrito tiene dos partes, pues. Tampoco empata con la cuestión de la continuidad del procedimiento. Y tercero, no es el único voto escrito que diciente, calle también diciente. Entonces, desde mi posición, repito, personal y conforme mis preferencias, lo que el tribunal tenía que hacer era excluir los textos escritos que confundían y mantener la sentencia grabada en piedra. Lo que hizo el tribunal fue lo contrario, fue preferir uno de los textos escritos en el punto de la consulta y corregirlo. Bien, ¿me gusta a mí? No. ¿Es un crimen que el tribunal haga algo que no me gusta? Por Dios, no. Entre otras razones, porque no hay, y ese es el problema que habría que resolver o que haber resuelto, no hay una sola norma en los reglamentos del tribunal constitucional que, A, permita que ocurra lo que ocurrió en junio de 2013, o B, indique cómo resolverlo. En el vacío, los tribunales son libres. Así es. Nos guste. No son pregadicadores. Exacto. De modo que estuvo mal lo que pasó en junio de 2013. Desde mi punto de vista, estuvo también mal lo que ocurrió en abril de 2016. Pero es peor pretender crear un caso de prevaricato sobre esta base, porque el prevaricato no es, es que esto hay que entenderlo, es muy difícil. Hay la idea entre un grupo de personas en la Marina que tiene mucha influencia en el partido aprista y también en otros partidos, de que por culpa de este tribunal los van a juzgar. No, eso no es verdad. Los iban a juzgar igualito. Ya están juzgados. O sea, digamos, hace treinta años que están dilatando el proceso. De hecho, la sentencia que están defendiendo, la de junio del dos mil trece, es la que ordenó que los procesen. Exactamente. De modo que esto no es una cuestión sobre si el caso sí o no sigue. Lo que decían es que llegamos al juez y decimos que ya prescribió. Y eso no es posible, porque la corte había dicho que son graves violaciones de los derechos humanos. Perdón, y para quedarnos en el derecho interno, en junio de dos mil trece, esa sentencia asociada a todas estas confusiones, la que están defendiendo, es la que ordena que los procesen hasta las últimas consecuencias. Así es. De modo que si uno separa de la historia, el para mí. Ellos querían salvarse por la puerta. Ellos querían que se les había una puerta para decir, alegamos excepción de prescripción. Y hay que regresar solo sobre la cuestión de prescripción porque creo que moviliza muchísimo y es más grande que este incidente, ¿no? Claro. En este caso en concreto, o en resumen, si elimináramos de la historia el auto de abril de dos mil trece, y dejáramos la sentencia de junio del dos mil, perdón, el auto de abril dos mil dieciséis. Claro. Y dejáramos en en la secuencia, la sentencia de junio del dos mil trece, el caso actual seguiría idéntico. Igualito. Idéntico. Igualito. Es más, en este caso, en el marco de la sentencia de junio dos mil trece, la fiscalía los acusó y dijo que en su opinión esto era un crimen de resumen de. Así es. Tenemos que hacer una pausa y seguimos, ya me están diciendo pausa en provincias, todos gritan en provincias, ya, vamos a la pausa y seguimos porque esto está muy interesante, vamos a pasar por la construcción, tranquilos, ya, tranquilos, ya regresamos. Sodomco, sociedad dominica de medios de comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú, la primera en llevarte la mejor información, verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte y si estás en la zona de emergencia, marca el ciento diecinueve y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Orden de predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de predicadores. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Hoy, miércoles de ceniza, al comenzar el tiempo de cuaresma, tiempo de gracia y de misericordia, le pedimos a la Virgen María que nos ayude a prepararnos para celebrar la Pascua de Cristo con un corazón purificado. Que el Señor los bendiga. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Acá en la Pascua, doctor, me estaba haciendo recordar que también tenemos el narcotráfico siempre presente en la política peruana, en las investigaciones contra el señor Ramírez, por ejemplo, que son cada vez más complicadas con su familia carnal acusándolo de estafa y de crear deuda ficticia para no pagarse. Es una cosa espantosa. El país parece una comisaría, como dijo un político, pero una comisaría pues mala, ¿no? De mala muerte, donde no se administran muy bien las cosas. En fin, regresemos a nuestros temas. Habíamos salido, estábamos en plena Corte Interamericana. La Corte Interamericana finalmente resuelve y va a resolverlo el indulto también. Por lo tanto, es importante saber más o menos cuál va a ser la conducta del Estado frente a las resoluciones de la Corte. Y cuál va a ser la Corte frente a los casos. A ver, hay una... Bueno, ya habíamos repasado esto hasta el Congreso, habíamos llegado a decir que es apropiado en términos institucionales que un Parlamento pretenda procesar a jueces de Constitucional por prevaricato, por una decisión que puede no gustar, a mí no me gusta, pero que no puede ser tratada como un crimen. Sino como la señal de un vacío legal que hay que resolver. Entonces, en vez de hacer un caso por prevaricato, el Congreso tendría que haber llamado a una comisión, la de Constitución, a establecer qué cosa pasa en el procedimiento constitucional que estos desórdenes maduran y habría, en una situación estable, desembocado una reforma del reglamento constitucional en el que se prohíban este tipo de cosas. Y punto. Y punto, verdad. La Corte Interamericana. A ver, la magia del sistema interamericano, y creo que es la condición que le ha dado durabilidad, no sólo radica en la claridad de su sentencia sobre los llamados crímenes de primera generación, torturas, desapariciones forzadas, genocidios, arzamientos masivos, sino en el modo en que a lo largo de su historia ha sabido moverse hacia temas distintos a los crímenes de primera generación. Nosotros tenemos una imagen de la Corte afectada por nuestra historia como país. Porque los casos de primera generación, los de los 80-90, llegaron a sentencia del tribunal en los 90 finales. ¿De acuerdo? No hemos resuelto el problema de los 80-90, mira dónde quedó el informe de la Comisión de la Verdad y tal, de modo que nos congelamos en la idea. Pero esta Corte, la última Corte, es la Corte que estaba enfocada sobre libertad de expresión, sobre las represiones de la dictadura del señor Maduro, sobre los crímenes no resueltos en la Argentina, y sobre todo lo que está pasando en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. ¿De acuerdo? Esta Corte era otra. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, primera cuestión, no tenemos una visión de la Corte al día con los asuntos que estaba resolviendo. Segunda, y esto sí creo que es la parte que me sorprende, la Corte ha durado todo este tiempo por la habilidad que ha tenido para emitir sentencias basadas en la Convención Americana, en las que sin embargo se hace cargo de las especialidades prácticas necesarias para resolver controversias, no para multiplicarlos. Quiero poner un ejemplo que ando repitiendo porque se refiere a Perú. En el año 99, cuando se llevó a la Corte el caso de Castillo, Petrus y otros chilenos, terroristas, condenados en el Perú, sin embargo, por traición a la patria, se hizo en el Perú un escándalo. O sea, el caso de Castillo y Petrus es el que detona la idea de la defensa del Estado entonces de salirnos de la Corte, porque van a liberar a los terroristas. No, esa era la excusa. En realidad salía la sentencia de los magistrados del tribunal y salía la sentencia de Ipsher, que no querían el resultado de esa sentencia. Pero el concepto del marketing era van a liberar a los terroristas. ¿Qué hizo la Corte? Hace 20 años que repiten lo mismo. ¿Qué hizo la Corte? La Corte se paró frente al caso y dijo, oiga, un ratito, o sea, los chilenos son terroristas, pero no les pongo en la protección a la patria. Y tampoco por tribunales militares. De modo que póngalos, pues, ante tribunales comunes. Ojo, dijo, la justicia militar no es competente. Pero no ordenó liberarlos. No, nunca. Lo que dijo fue, la cuestión de cómo los ponen ante los tribunales ordinarios es un asunto interno del Estado. Así es. Entonces, ¿dónde está la magia del equilibrio? Yo corte, veo un problema, lo denuncio, doy las directrices para resolverlo y le entrego al Estado la solución. Así es. No reemplazo la decisión del Estado. Así es. Bien. Ese estándar de equilibrio institucional, que es el que marca la efectividad de los fallos, se quiebra en este caso. ¿Por qué se quiebra en este caso? La corte habría podido decir, y era lo que yo honestamente esperaba. Bueno, señores, antes de que ustedes tomen cualquier decisión, recibanme, por favor, una emisión de expertos de la OEA, de acreditados profesores de derecho constitucional y parlamentario, que me informen, en el plazo de 30, 60 días, en qué condiciones está siguiendo este caso en realidad. Porque, claro, este caso tiene alguna conexión, tiene alguna conexión con la ejecución de la sentencia del frontón, pero ustedes están discutiendo en el Congreso una cuestión que afecta al comportamiento de jueces, bajo reglas tan duras como la del prevaricato, que son algo así, el equivalente en el Código Penal, a romper el vidrio en el que está la cosa esta que evita los incendios. El prevaricato está reservado para los peores casos imaginables. Por eso, los jueces, todos, también los del Constitucional, tienen jurisdicciones especiales, porque hay cosas institucionales que mirar cuando dicen prevaricato. Entonces, ok, mando una emisión, díganme de qué se trata. Viene la emisión, habla con todos, estabiliza todo, y sobre la base de un informe que tiene efectos prácticos sobre el procedimiento interno, se resuelve después. Eso no lo hizo. ¿Qué ha hecho? Le he dicho al Congreso, y quiero ir al efecto práctico de... Le he dicho al Estado peruano, anula el procedimiento. ¿Cuál es el problema práctico, Rosa María? Archívalo. Pero ¿cuál es el problema práctico de esto? El representante del Estado ante la Corte es el Poder Ejecutivo. Quien debe dar cuenta sobre el cumplimiento de esa orden es el Ejecutivo. El Ejecutivo está peleado a muerte con el Ejecutivo. No solo está peleado a muerte, sino que en el derecho interno al Ejecutivo no le puede dar una orden al Congreso. No, pues. Entonces, la sentencia, justa desde cierto punto de vista, en términos puros, no tiene canal institucional de ejecución directa. Pero hay que decirlo indirecta así porque el Estado es uno. Claro, el Estado es uno, pero mira... Frente a la Corte es uno. De acuerdo contigo. Y además, muchas veces la Corte le ha ordenado el Poder Judicial a hacer cosas. Ahí hay una diferencia. Dice, cuando la Corte emite decisiones sobre sentencias, lo que hace es habilitar al otro para que no use la sentencia del primero. Por ejemplo, la Corte dice, esa sentencia militar es incompatible con la Convención. Así es. Ya está adoptada, pero es incompatible con la Convención. De modo que tu Poder Judicial recibe el caso y emite una nueva. Pero la Corte no le dice a la justicia militar, tú anula. La magia en el juego del equilibrio institucional de un tratado como este consiste en habilitar al competente, no en confrontar cara a cara con el incompetente. Claro, pero no hay como... Es una cuestión... Yo sé, pero acá no hay como habilitar al competente. Sí. Es que ese es el otro problema. La misión iba igual a generar una resolución. Es que aquí no hay competente. Entonces, cuando no hay competente, lo que está diciendo en realidad el Tribunal, la Corte, y en eso estoy de acuerdo, es que el Congreso no debió ni comenzar. Así es. ¿Cierto? Entonces, lo que tú tienes que hacer es jugar con el equilibrio para desarmar lo que está montado. Sí. Pero esta sentencia, y a mí no me gusta esta forma de fallar en el marco de la Convención, multiplica la confrontación. Porque le estoy diciendo al que quiere oírlo, tú estás haciendo las cosas mal, y tú las terminas ahora mismo. Y el otro quiere escuchar eso para decir, tú no te metas conmigo. Claro. No podemos poner un tribunal, y el tribunal no se puede poner cara a cara con la mayoría de un Congreso, pues. No funciona. O sea, nos podría gustar. Sería ideal que exista un mecanismo por el que la sentencia haga que la mayoría del Congreso no pueda hacer otra cosa que archivar. Pero no lo van a hacer. Lo que van a hacer es confrontar. Si no encontramos un canal... Tarde o temprano... Si no encontramos... Mira, es bien sencillo. Si no cumplen la sentencia, la Constitución tiene una salida, clarísima. Cuando dejen de ser... Cuando este Congreso termine, y haya otro Congreso, serán todos juzgados. Sí, mientras tanto... Inhabilitados. Ya. Mientras tanto, nos quedamos en tribunal... Nos quedamos en tribunal con... De la regoreo... ¿Paga ese costo? Acuérdense, obviamente. ¿Quién paga ese costo? El fujimorismo. Y lo pagó. Ahí está. En el 98 lo pagó. Ahí entramos a un tema que es decisivo, que tiene que ver con cuál es la opción estratégica... De la política de fujimorismo. ...que debemos adoptar para estabilizar este entuerto. Claro, pero el fujimorismo... Escúchame, el fujimorismo ya lo hizo. Ya, por eso. Igualito. Por eso, pero estamos ahora en el... ¿Te lo va a volver a hacer? En el instante presente. Ya sube el costo. Estamos en el instante presente. En este instante tenemos que tomar una decisión estratégica como comunidad que pasa por dos opciones. Mantenemos la confrontación que encuentro legítima y muy explicable. Ayer, anoche, por ejemplo, he tenido una amigable discusión con Walter Albán sobre esto también. Porque, claro, o nos mantenemos divididos y asumimos el costo entre la confrontación contra la Corte y la defensa del fallo de la Corte y arrastramos en nuestro pasivo inmediato el resultado de esa controversia. Y si eso es lo que decidimos hacer todos como comunidad, asumamos el costo del deterioro que va a generar o encontramos canales intermedios que desactiven esta absurda, innecesaria y creo que tonta controversia. Yo creo que es posible generarlos. Yo creo que es posible generarlos. Lo que ocurre es que la condición para generarlos, que es la que es difícil de lograr, es que todos se damos algo en esto. Y quiero numerar cosas. Sí, quiero numerar cosas. Que se vaya el ojo de Espinosa. No, no, no. Para comenzar, el Tribunal Constitucional no está reconociendo que lo que hizo en abril del 16 no es perfecto. La verdad constitucional está cerrada en que lo decidió y ahí no hay vuelta para atrás. Pero es que no hay vuelta para atrás. Es que sí la hay. Sí la hay. Para comenzar. Y vamos a ir entrando a los detalles. Sí la hay, Rosa María. Segundo. ¿Que cambie su resolución para satisfacer a la mototexi? No, no. Paso. No, no, no. Eso no es lo que he dicho. De modo que vamos paso por paso, porque, de nuevo, estamos partiendo de un momento en el que hay solo dos opciones posibles. Entonces, acatamos en el texto puro y duro, y a ver qué pasa, o, desde el lado duro, mantenemos el discurso en contra de la Corte al 100. Si decidimos no dar un paso en el medio, nos vamos a empezar a acusar mutuamente los unos a los otros, y perdóname, pero el resultado inmediato de esa controversia no agrega nada en términos de equilibrio. Nada. En absoluto. Estamos reproduciendo el pro-anti que arrastramos en esa malresuelta transición que no nos permitió encontrar puntos intermedios. Si esa es la opción, perfecto. No tengo mucho que decir. Pero, pero, ¿cuál es la otra opción? A ver. ¿Cuál es la otra opción? Para comenzar. La consulta. ¿De acuerdo? Para comenzar. La consulta no tiene significado el día de hoy. No tiene significado porque lo que se va a disputar iba a ser una pelea de callejón, va a ser la mecánica fina de la redacción de esa consulta. Porque va a haber quienes quieran que la corte se le insulte al preguntarle qué quiere específicamente decir o cómo espera que se cumpla su fallo y hay quienes van a hacer... La cancillería no puede mandar una cosa por insulto. Por supuesto que no puede. Por supuesto que no puede. Pero la disputa por el texto correcto de la consulta va a ser intenso. Esa consulta, sin embargo, en este momento no tiene un... Todavía no tiene un contenido práctico específico. Puede servirnos si queremos usarlo como puente para estabilizar el caso interno. ¿A cuál es mi meta? Mi meta es que lleguemos a abril diciéndole a la corte miren señores, hay una consulta que les hemos mandado ha habido toda una disputa interna esto ha sido una guerra de locos pero a abril tenemos desactivado el caso por prevaricato y lo podemos desactivar sin, digamos, hacerlo directamente porque la corte lo dijo lo podemos desactivar hay razones para hacerlo desactivadas las sentencias de junio del 2013 y de abril del 2016 y liberado el caso judicial que está en marcha ahora sobre otras fases al destino que tiene que tener creo que tenemos que remover esos dos obstáculos las sentencias del TC que están mal hechas las dos el procedimiento por prevaricato o sea, yo cambio mi sentencia a cambio de que tú no me metas preso no, no, no es que es muy sencillo muy sencillo no, no, no es que es muy sencillo comencemos en orden la sentencia de abril ¿qué clase de independencia puede un juez así? no, espérame, déjame terminar la sentencia de abril del 2016 dice que el fallo de Vergara Gautelli o la firma de Vergara Gautelli debe retirarse en la parte que la sentencia declara que estos no son crímenes de lesa humanidad pregunto ¿por qué no se debe retirar también en la parte que dice que el procedimiento debe continuar? porque Vergara Gautelli no dijo eso en el voto escrito doctor, ya sé pero la sentencia ya está sí, ¿y qué pasa si hacemos una consulta nueva? ¿y qué pasa si la ampara una consulta nueva se le pregunta al tribunal oiga, usted dice oiga, pero la consulta al tribunal no se hace en un plazo? no, déjame dibujarlo esta se hizo un año después de la notificación de modo que la cuestión del plazo el tribunal ya dijo bueno, a mí si la sentencia está mal lo del plazo no me preocupa demasiado ¿de acuerdo? segundo el tribunal aunque a mí no me guste ha dicho yo doy preferencia a los votos escritos publicados que a las firmas bien el voto escrito del señor Vergara Gautelli tiene una segunda parte en la que contradice la sentencia de junio 2003 en esa segunda parte Vergara Gautelli dice desde mi punto de vista el caso solo es seguir sobre reparaciones civiles ok si le quitaron la firma al primer párrafo quítese al segundo y si se la quitan al segundo no hay sentencia de junio 2013 porque no tiene votos o sea el destino final de la teoría del tribunal constitucional aplicada en toda su extensión conduce a que en junio 2003 hubo dos votos a favor del texto del señor Mesías Hidalgo uno de Vergara Gautelli separado de otro del señor Calle y eso significa que no hubo sentencia de junio 2013 si no hubo sentencia de junio 2013 la famosa aclaración de abril pierde todo efecto y el obstáculo institucional que está entrampando hay que volver a emitir la sentencia no, no, no porque el caso se cayó entonces una de dos o se vuelve a emitir sentencia o el caso judicial que es en el que se va a decidir cuál es la decisión de los tribunales cuál es la consecuencia de los eventos del frontón ante los tribunales puede seguir sin esta cortina absurda de entrampamientos que lo perturban lo que tendríamos que estar discutiendo como comunidad son las condiciones en las que se hace el debate entre el tribunal no esto esto el caso propio baricato y los antecedentes en el constitucional como están hechos son obstáculos que debemos remover ¿para qué? para encarar el caso del frontón donde se va a decidir si esto prescribió o no prescribió es en los tribunales ordinarios no en este absurdo debate esto hay que removerlo eso no es lo que dice la sentencia ¿cuál? eso no es lo que dice cuál sentencia es la que estamos hablando la original y el tribunal la original y el tribunal lo que dice es esto no es un crimen de lesa humanidad y el caso debe seguir hasta sus últimas consecuencias con el voto cambiado Vergara lo que dice la sentencia según el tribunal constitucional hoy con la nota aclaratoria es perdón estos son crímenes de lesa humanidad no lo que dice la sentencia con la aclaración del tribunal es solo tengo segunda parte el caso debe seguir hasta sus últimas consecuencias lo que dice el tribunal no es reinterpretar la regla del crimen de lesa humanidad es retirar el párrafo 1 no lo ha reemplazado entonces si removemos los obstáculos Rosa María podemos encarar el caso del frontón nos queda poquísimo tiempo dos cosas viene la también resolución sobre el tema del indulto que es un tema también en ejecución de la sentencia no me diga que también ahora hay que ceder un poquito para ceder otro poquito para que todos seamos amigos ¿cómo es la cosa ahí? bueno primero no cedemos un poquito para que todos seamos amigos cedemos un poquito porque hay que evitar precisamente eso que primero dijimos convertir nuestras discusiones institucionales en casos penales tenemos que aprender a negociar nos guste o no nos guste y nos estamos olvidando todos lamentablemente el fujimorismo no sabe negociar bueno entonces hay que hacerlo negociar no ha querido negociar con nada hay que hacerlo negociar ahora el indulto bueno yo creo que lo que la sentencia si abre como discusión es el cálculo sobre lo que se esperaba que se decida yo creo que está claro es evidente que la corte no puede aceptar como compatible con la convención americana el tipo de procedimiento que ha seguido el ejecutivo para aprobar el indulto humanitario digamos hay que decirlo la corte ahora tiene en esta parte que creo que es completamente distinta a la discusión sobre el TC y el frontón tiene un desafío muy fuerte porque la edad de los pocos condenados por violaciones a derechos humanos que hay en América Latina es más o menos la misma mientras se discute esto en el Perú respecto a Fujimori en Argentina le han dado arresto domiciliario a Checolá un jefe de la policía de Buenos Aires involucrado con las masacres de la época del gobierno de Videla y las protestas por la excarcelación de Checolá o su traslado a domicilio Checolá tiene 88 años claro mucho mayor 88 años las protestas son enormes y la discusión es la misma la discusión es si la razón humanitaria para enviarlo a su casa es válida o no en paralelo en Alemania Junín acaba de perder su derecho a indulto se lo negaron el arresto domiciliario se lo negaron tiene 98 años y lo que ha dicho la justicia federal alemana es que a los 98 años Junín es perfectamente capaz de soportar la prisión entonces la corte va a mirar esto no solo pensando en Perú lo va a mirar pensando en Argentina en Chile en Centroamérica en lo que está pasando en el tribunal europeo en Alemania de modo que la decisión creo que está es predecible la corte no va a poder validar esto como una decisión que signifique respeto a las obligaciones del estado en materia de derechos humanos la clave va a ser va a estar en especificar o en delimitar qué cosa le va a ordenar al estado a hacer yo creo que lo que van a tener que ordenar a hacer es rehacerlo todo el límite lo dicho antes es que desde mi punto de vista la corte no puede decir el señor Fujimori regresa a la cárcel y eso no lo puede hacer nos gusta o no por una razón y es que el señor Fujimori no tiene asiento en el tribunal de modo que respecto a él como persona desde mi punto de vista la corte no puede tomar decisiones directas si le puedo decir al estado me revisas todo y vuelve a tomar una decisión porque la que tomaste no es compatible con los significados que debes comunicar a la comunidad en atención a las obligaciones que tienes los abogados son expertos en hacer difícil las cosas simples ¿no es cierto? ¿cuál es la consecuencia final? si le estás diciendo tu indulto es nulo no, no, no es que no es así por eso comencé citando el caso Castillo Petrucci ya sé pues porque las consecuencias en el sistema interamericano y en justicia sobre tratados no son automáticas en Castillo Petrucci la corte dijo la justicia militar no puede tomar decisiones sobre civiles y no derivó de eso que los chilenos tuvieran que salir libres ¿no? lo que le dijo fue el estado esto lo arreglas y lo arreglas dentro de este marco de directrices o sea pero el estado no puede arreglar pues el indulto humanitario de Fujimori porque no está enfermo pues tiene que re hacerlo pues tiene que re hacerlo y si el resultado es rehecho en condiciones estables es decir médicos de prestigio internacional un procedimiento abierto a las víctimas ya de la comunidad y si el resultado de eso es el señor no está enfermo ahí sí tendrá que ordenar el estado que regresa a la cárcel no, no evidentemente la corte no deroga el indulto lo tiene que derogar el estado eso está clarísimo exacto pero la corte le ordena pues derogarlo como le ha ordenado igualito que le ha ordenado al congreso archivar un proceso de nuevo la corte no le ordenó a la justicia militar anular las detenciones eso fue en ese caso en el 99 estamos en el año 2016 lo que estoy tratando de mostrar es otra jurisprudencia es exactamente al contrario lo que estoy tratando de mostrarte es que la mecánica de las sentencias internacionales no es causa de efecto como la nuestra bueno pero en la mecánica del caso del caso de la corte del tribunal constitucional si ha sido causa de efecto señor archíveme el proceso no, no, no es que justamente eso es lo que estoy tratando de ponerte como idea de nuevo no te gusta no, no, no no te gusta pero si es así no, pues porque si miras la jurisprudencia de la corte no te ha dicho eso no, vamos atrás si mira la jurisprudencia de la corte no lo ha dicho si lo ha dicho si mira la jurisprudencia de la corte el viernes pasado lo dijo si mira la jurisprudencia de la corte otra cosa la jurisprudencia pero lo que ha dicho la corte es justamente me archiva el proceso ese es mi desagrado con esta sentencia esta no es la línea de la corte no te gusta la sentencia esta no la línea de la corte es siempre señores el estándar de la convención es este ustedes ustedes pero es un problema de gusto no, es un problema de procedimiento no de gusto es un problema de cómo hacerlo es como igual con la sentencia del tribunal constitucional con la aclaratoria no te gusta no, no me gusta pero por supuesto yo no voy a decir que ahí están prevaricando yo no voy a pretender que porque no me gusta la sentencia de la corte esta la que acaba de adoptar entonces hay que salir del sistema eso sería absurdo ¿de acuerdo? lo que hay que hacer es en el marco de la sentencia resolverlo antes de la audiencia de abril de modo que la audiencia de abril lleguemos con una solución institucional nuestra interna clara y no nos expongamos a una controversia absurda con un tribunal internacional cuando estamos tratando de ser un estado elegible para la OCDE ¿tú crees que le interesa al fujimorismo que seamos un estado elegible para la OCDE? ¿pero tú crees que le interesa que no le interese? yo estoy pensando en el país y en equilibrar no les interese no hacemos nada dejamos todo como está y nos vamos al buen diablo no tiene sentido que perdamos la oportunidad de estabilizar este es un convenio por eso tenemos que aprovechar cualquier oportunidad que tengamos para encontrar el equilibrio en un entorno institucional al que no le interesa el equilibrio ese es el desafío lo tomamos o dejamos que esto siga como está bueno muy complejo el desafío ahora finalmente tenemos el decreto supremo 0003 parece la gente 007 pero 003 prorrogado por 60 días muy bien el decreto era malo 30 30 perdón hábiles ya no sé si útiles o hábiles porque a este paso este bueno este el decreto era malo malo porque en sus consecuencias afectó a gente a trabajadores fue un fracaso en términos prácticos indiscutible el estado no ha recaudado nada no llegó a ningún acuerdo un desastre ya este pero mucha gente cree que hay que matar al cliente para que pague que es una cosa extraña yo ayer decía deudor muerto no paga pues ya no paga entonces el problema es que la reacción es mátalo y de ahí cóbrale y el problema es que no lo vamos a poder cobrar que es la misma si lo miras de cierto punto de vista es la transferencia de esta misma mecánica en la que no negociamos sino que castigamos ¿de acuerdo? y no negociamos porque el otro es malo entonces no negociamos en ninguna parte y tampoco estamos negociando por la recuperación de los activos o de los daños producidos por la corrupción porque como el otro es malo no hay que negociar con él hay que cerrarlo ¿de acuerdo? entonces el resultado neto en términos de equilibrio es cero ningún linchamiento y ninguna reacción puramente penalizadora funciona en ningún ámbito tampoco en este tampoco en el de la corrupción pero mira que bien funcionó en el caso Jimoria Montesinos funcionó muy bien terminaron todos presos claro pero hay una diferencia básica ¿no? en el caso de como el caso del terrorismo por ejemplo en el caso del terrorismo y en el caso del tipo de corrupción de Montesinos la posibilidad de estabilización de saldos de daños era muy baja nota que lo que hicimos en la Procuraduría de ese tiempo no fue ponernos a calcular el daño general del sistema recuperación posible por recuperación posible la Procuraduría levantó 200 millones de dólares en dos años por incautación por incautaciones exacto pero no por reparación exacto porque la reparación del daño que Montesinos hizo al país es un objetivo equivalente a la reparación de Gaby Madel Gumpay es imposible claro podemos estimarlo registrémoslo como la expresión de nuestra indignación pero no tiene efectos prácticos exacto el objetivo tiene que moverse pero el problema es que el procurador anticorrupción el señor Ramírez que existe está calculando reparaciones morales obra por obra sí con eso va a llegar a la reparación justa que es una cosa probablemente estratosférica claro obra por obra y a lo que hay que girar claro obra por obra vamos a llegar a no sé cuánto claro a miles de miles de millones porque además hay efectos sistémicos y daño a la comunidad obra por obra es decir bueno esta empresa durante tantos años hizo en el Perú tantas obras efectivamente gastó tanto invirtió tanto le pagaron tanto coimió tanto más o menos calculamos que la reparación el daño moral a la comunidad durante ese tiempo fue tanto obra por obra lo que ocurre es que entonces no hay que asustarnos a mí el procedimiento me parece confuso porque no está explicado completamente pero claro el objetivo de marcar la reparación justa no debe hacernos perder de vista que esa es una plataforma moral desde la que luego a valor presente en tiempo actual hay que fijar la reparación posible y la reparación posible se calcula sobre estas bases claro pero el procurador no quiere la reparación posible le quiere la reparación justa bueno no lo he hecho no he escuchado ningún comentario sobre cómo entraría a una mesa de negociación no 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 quiere negociar yo no sé si no quiere negociar yo lo único que sé es que lo que ha dicho es que en los tribunales en procedimientos que pueden tomar 10 o 15 años algún día algún día está acumulando montos de daños teóricos calculados en el obra por obra claro y en su relación con un daño sistémico que nuestros tribunales aceptan pero que yo al que no le veo mucho efecto práctico en tanto los 3.400 millones de soles pero eso por tres obras nada más tres más ¿cierto? claro y le falta además le falta además el daño al sistema por los gastos electorales de Odebrecht que no es poca cosa que es otra historia que es otra historia pero eso de nuevo eso creo que no debe asustarnos porque la cuestión es que esa declaración se haya hecho en un marco en el que la bendita mesa de negociación rápida y una salida de estos daños frente a frente con Odebrecht lleva un año de retrasada y lleva un año de retrasada por carote extremo un Odebrecht que declaró diciembre de 2016 que había obtenido ganancias ilícitas en el Perú por 143 millones de dólares por su propia declaración ¿no? entonces tampoco hay por qué creerle a los 143 millones pero si Odebrecht dice que ha ganado 143 millones posiblemente sean 180, 190 más que eso entonces no puede ofrecer 60 pues como reparación en Brasil Odebrecht reconoció 1.400 millones en ganancias ilegales y se comprometió a 2.800 claro pero le dieron 10 años de plazo para pagar pero para pagar el doble claro de la ganancia ilícita reconocida el doble de la ganancia ilícita reconocida en el Perú es 286 millones claro la base para una reparación plazo o no plazo ok eso se puede negociar pero el número no puede ser 60 claro si partimos de lo que te decía en punto a que quiero cachascar mañana y que te alargas del país entonces no te dejo trabajar no te dejo respirar ¿y de dónde sale? ¿y de dónde sale? ¿cómo ordeñas esa piedra? de hecho de hecho eso es la primera la primera discusión o la primera decisión que tomó el ejecutivo en enero del 17 fue anunciar que Odebrecht se iba y claro probablemente esa haya sido la condición de partida de este entramblamiento que nos ha llevado a no poder tener una negociación rápida en un caso que ya cumplió el año antiguo gracias bueno nos tenemos que pedir nueve y siete muchas cosas por contar estoy viendo en el canal del congreso que se transmite a través de canal 7 justamente un debate que se llama analiza el retiro de la corte interamericana o sea ya de a la vez como dice el canal del congreso lo controla el fujimorismo ya la cosa es como que o sea no es que vamos a discutir no 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 vamos de la corte interamericana lo cual en el caso del Perú ya se intentó hacer ya lo intentó hacer el fujimorismo y le fue mal porque como lo hemos dicho alguna vez creo que el principal cliente de la corte interamericana es el estado peruano número uno el que más casos tiene en la corte interamericana y en la comisión interamericana esperando es el Perú ¿por qué? porque evidentemente al existir una instancia supranacional ni que uno fue un idiota si no consiguen justicia en su país se va a otra instancia ¿qué pasa en el resto de los países? bueno mucha gente consigue justicia en su país y no tiene que ir a rezarle al señor de la justicia ¿no es cierto? ni irse a la corte interamericana este resuelve el caso de su país y déjame decir esto no se pongo Francisco Tudela que ha sido un importante miembro del fujimorismo el fujimorismo ha declarado públicamente que desde su punto de vista irse de la corte en medio de un juicio es una locura bueno pero no está muy escuchado ¿no? a él no le gusta la corte nada tampoco no, no, pero es que por eso lo que tenemos que aprender a San María es precisamente a lograr eso lograr mínimos de acuerdo con la gente que piensa distinto a nosotros mínimos el mínimo posible pero digamos en el caso de cuando uno ya pasa a la penalización de los temas ya no hay acuerdo te sometes a la justicia eso es lo que hay que desactivar ya no hay nada que hacer ya te sometiste a la justicia tenemos una bomba de tiempo entre manos y podemos hacer una de dos cosas dejar que estalle o cortarle la mecha así es pero yo creo que va a estallar muy pronto yo trataré de cortarle la mecha pero no va a poder doctor nos vamos nueve y nueve y nos vemos mañana espero que hayan disfrutado mucho este programa como yo y mañana y ya es cuaresma o sea ya déjense cosas se acabó el trago ya nos vemos hasta mañana gracias hasta aquí a pensar más con rosa maría palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación sodón somos la primera emisora